California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a hablaros de nuestra cuarta etapa por la ruta 66 era un poquito corta porque volvíamos de los parques nacionales, hicimos kilometrada pero lo que es ruta 66 es un poquito corta pero tenemos uno de los platos fuertes del viaje que es visitar Albuquerque donde había muchas localizaciones de la serie Breaking Bad Eso es, una serie ya bastante mítica en la que el protagonista, Walter White, es un profesor de instituto y le diagnostican un tumor cerebral ¿Es un tumor cerebral? Sí, yo creo que es un tumor cerebral No, me parece que es del pulmón Bueno, un tumor del pulmón Se asocia con un alumno suyo, Jesse Pickman y empiezan a cocinar droga para conseguir dinero para mantener a su familia y afrontar los pagos del hospital que en estos meses Se empieza en el negocio de la metanfetamina, dijéramos Y se convierte en Heisenberg Nadie sabe qué es Heisenberg pero se va desarrollando a lo largo de la serie Pero bueno, esa es la sinopsis, más o menos el resumen de la serie Por cierto, os dejaremos en la caja de descripción todas las localizaciones que vamos a ver y también podéis visitar nuestro blog que tenemos ahí en el mapita del recorrido que hicimos ¿De qué año es más o menos la serie? ¿De 2006, 2007? Así que si no la habéis visto tenéis que verla ya porque es una de nuestras favoritas Eso es, está en Netflix, ¿vale? Le podéis ver todas las temporadas en Netflix Así que a partir de aquí... ¡Spoilers! La primera parada que vamos a hacer es la casa de Jesse Pickman Sí, la casa de Jesse Pickman era la casa primero de su tía Le diagnostican un cáncer de pulmón y entonces la deja en herencia a los padres de Jesse Pickman Mientras él sigue viviendo allí Sus propios padres lo echan de casa y luego vuelve para recuperarla porque él ya tiene pasta y ya es el propietario Además es una casa que es prácticamente igual que en la serie porque se conserva muy bien Sí, es totalmente reconocible en el momento que paráis con el coche Además en esa casa es donde aparece la caravana que me parece que también era de la tía Sí, nos vamos a caravar La caravana donde empiezan a cocinar las metas de las minas y empieza un poco la trama Y el año pasado estaba en venta cuando estuvimos con nosotros Es verdad, es verdad que estaba en venta Podéis comprarla igual todavía En la siguiente parada vamos a un local que tiene Tuco Salamanca Sobrino del gran Héctor Salamanca Que un poco más adelante os hablaremos de él Que para nosotros es el personaje de Breaking Bad Y Tuco fue el primer distribuidor de metanfetaminas de Walter White Y aquí empieza ya a verse que se relaciona con gente un poco chunga Porque se niega a pagarle a Jesse Pinkman el pedido que les ha entregado Y entonces es cuando sale sobre todo el local que sale en un capítulo Pero es un capítulo muy bueno Es verdad, en esta casa es donde se rueda la escena Además aquí ya se presenta Walter White se presenta ante Tuco Salamanca como Heisenberg El gran Heisenberg Y es donde se da la escena que lleva la bolsa Que se supone que es la metanfetamina Pero realmente lleva el fulminato de mercurio Y es la escena en la que tira el fulminato de mercurio contra el suelo Y revienta todo el local Y Heisenberg sale así en una escena muy mítica del local Con un porte muy serio Lo bueno que tiene Heisenberg Que como es químico, que no lo hemos dicho Eso es Profesor de química y es químico Pues claro, la droga es de una gran calidad Y entonces por eso la respetan mucho Y ya cuando se presenta como Heisenberg Y les está ya en el local Pues ya... La siguiente parada que tenemos en nuestra ruta Es la casa de Jane y Jessen Pigman De Margollis Le pusieron el apellido Margollis En honor al personaje que hace Esto Salamanca Esto Salamanca Que es Margollis Compran la televisión y empieza un poco a ligotear con Jane A invitarla a su casa A pasar alguna tarde y demás Y al final se hacen novios Eso es Son drogadictos los dos Ella está en rehabilitación y recuerda a él Sí, llevaba 18 meses Más o menos 18 meses sin tomar drogas Y recae de nuevo Bueno, la mítica escena Se han drogado Y entra Walter White Y ve que Jane Margollis Se está ahogando en su propio vómito Y no hace nada para salvarla Empiezan un poco las tiranteces Entre Jessen Pigman Y Walter White En este caso nos confundimos de casa Nos confundimos de casa Pero bien confundidos Y nos hemos enterado hace unos días Viendo las fotos Eso es Es que además estábamos justo en la casa Además había un cartel que ponía Prohibido grabar Estuvimos grabando Pensando que como ponía prohibido grabar Era la casa de Jane Margollis Pero para nada era la casa de Jane Margollis La verdad esta se había acabado en 2013 o así Sí, 2013, son 5 años Y ya no la habíamos vuelto a ver ni nada Y cuando llegamos a ella me dijo Anda, sí, sí, es igual la casa Nos pasó el síndrome de... Y no se parecen nada Ya os pondremos por aquí las fotos Para que veáis que es que No tienen nada que ver A ver si la otra tiene un tejadito O sea, la original tiene un tejadito Esta es una casa plana Totalmente de una planta De hecho, también hay una trama importante Que nos hemos dicho Con el padre de Jane Margollis Ah, sí Empiezan los capítulos con un oso de peluche rosa Que le falta un ojo Que está en la piscina Y resulta que este señor es controlador aéreo Entra a su casa y ve a su hija muerta Que esa misma noche coincidió con Walter White En un bar Y al día siguiente con lo de la muerte de su hija y demás Yo recordaba como que lo había hecho queriendo Pero... No, no, es como una especie de... Pues vamos... Pues hace que choquen dos aviones Y por eso está el peluche en la piscina Vista en Google Maps La verdad es que se conserva igual también la casa Sí, sí, sí Y por cierto, también estaba en venta ¿Cómo se llama en realidad? ¿Quién? El motel Es que se llama así Crossroads Motel También viene Crossroads Motel Vale Siguiente parada De todas las localizaciones de Breaking Bad Crossroads Motel Este también está exactamente igual O sea, en cuanto lo veáis diréis Hostis, es el mismo motel Exteriores Sí, los exteriores Que no salen más, yo creo Sí, solo salen lo que son los exteriores Bueno, la... El parking Es que es el típico motel de carretera De dos pisos Con las escaleritas Para subir a las habitaciones Un motel que sale en tres temporadas De la serie Es un poco en plan nexo De unión entre distintas acciones Y sobre todo Sale la escena En la que van a contratar a Wendy Que es una prostituta Que vive en este motel Y no recordamos Que ayuda un poco a... A Walter White Otra parada de la serie Breaking Bad Es el famoso lavadero Octopus Donde Walter White Ha liado con Skyler Con su mujer Que ya entra un poco en razón Al principio Es que Skyler nos caía muy mal Sí Pero yo creo que es generalizado Que no cae muy bien esa mujer Y a lo largo de la serie Tampoco es que mejor Sí, sobre todo Porque además Le pone los cuernos En la primera temporada Le pone los cuernos Con su jefe Y entonces pues Es un personaje Que quizá no cae muy bien Al principio Pero bueno Ni al final Pero bueno Y el lavadero realmente está Exactamente Sí, el lavadero es igual Es un lavadero además Totalmente funcional Es decir Podéis lavar vuestro propio coche Nosotros estuvimos ahora solo Lo intentamos hacer Pero eran las 5 de la tarde Y ya cerraban el lavadero Pero ya estaba cerrado Hubiera sido súper mítico Sí, hubiera sido muy mítico Así que si podéis Aprovecháis a lavar el coche Porque Walter White Trabajo en un lavadero Me parece Puede ser Ocurre a Saúl Que es otro de los personajes Mítico personaje Que tiene sedia propia Eso ocurre Que una manera fácil De limpiar el dinero De limpiar el dinero negro Es poner un lavadero de coche Bueno, la primera acción Con la que blanquean el dinero Es con la web Que hace el hijo de Walter White Para conseguir fondos La siguiente parada Es la casa de Hank y Mary Los cuñados de Walter White Y es una zona residencial Muy, muy, muy bonita Yo creo que es de las mejores De Albuquerque Bueno, se ve sobre todo En el resto de las casas Son casoplones bestiales Y de mucha pasta Mucho dinero Y por cierto Un sitio bastante espectacular Para ver la puesta de sol En Albuquerque Personalmente Si tuviera que comprarme Una casa de la serie Breaking Bad Me compraría la de Hank y Mary Hombre, claro La de los cuñados Esa es la zona residencial Más tranquila Y más bonita Tiene unas vistas de Albuquerque Por cierto Desde arriba Estupendas Muy preciosas Y nos hemos contado Que Hank Trabaja en la DEA Con lo cual Se pega toda la serie Buscando a Star Heisenberg Sin saber que es su cuñado Lo tiene al lado Lo tiene al lado justo La verdad que Salen escenas Entre los dos Muy, muy divertidas La parada estrella La casa de Walter White La más decepcionante ¿Usted también? Sí Bueno, sale muchísimas escenas Muchísimos exteriores Con Hank Con el hijo Con Skyler Solo La escena de la pizza La mítica escena Michael también Que por cierto Escena Simulada por mucha gente Que ha ido a ver La casa de Walter White Y tiraba realmente También una pizza Al tejado Supongo que De ahí que De esos inicios ¿Eso lo has visto? Sí, sí, sí Es real Es real O sea, es real Porque lo he leído En bastantes foros Y por eso suponemos Que los dueños De esa casa Pues han ido Poniendo todas las trabas Además Ahora incluso han puesto Han cercado Toda la finca Con vallas Y han puesto Conos Naranjas Para que incluso No puedas aparcar Justo en la En la acera Donde está Donde está la casa Respetamos a todo el mundo Pero les parece Un poco de locos Que los pobres señores Se pasen Todo el día Todo el día Toda la tarde Que nosotros dijimos Vamos a ir a las 5 de la mañana A ver si están también los señores Pero ya no fuimos Pero están Todo el día Aquí sentados Solamente para decirte Fotos desde la otra acera Y no te dejan hacer nada Por eso nosotros Ni paramos Y grabamos con la GoPro Pasando Si yo tuviera esa casa Seguramente Estaría allí Cobrando una entradita Dejando una caja de pizza Para que la tirara O para que te hicieras una foto Y a sacar dinero Con gorros de Heisenberg No sé Sacar un poco de Te lo puedes montar bien La verdad Porque otra cosa es Que no quieran hacer En ningún tipo de negocio Pero para que Están todo el día Allí sentados Como perros guardianes Es que no sé Bueno De hecho Es un área residencial Que todas las casas Son iguales Quiere decir Que puedes ir a la de al lado Que no es la de Walter White Exactamente igual Pero bueno Nosotros ni paramos Porque para pasar el más rato De que la niña te diga Que no hagas fotos Y tal Grabamos con la GoPro Realmente Es la casa Que peor se ve La casa que menos se parece Por lo de las vallas Y además No puedes hacer fotos Ni nada tranquilamente Como nos hemos podido hacer En todas las localizaciones Nuestra siguiente parada Es una de las que Más teníamos ganas De ver Se trata del restaurante Pollos Hermanos Del gran personaje Gustavo Fring Es un restaurante Que está exactamente igual Eso sí No se llama Pollos Hermanos Sino que se llama Twisters Y está en Albuquerque Algo Quizá algo alejado Del centro Tenéis que ir con coche Sí o sí Como en Estados Unidos Sí Como a todos los sitios De Estados Unidos Bueno Como curiosidad También deciros Que este restaurante Es una franquicia De 14-15 restaurantes Que hay a lo largo De todo el sur De Estados Unidos Y tiene una sonda Con muchas cosas De Breaking Bad Aprovecha un poco El tiro Dentro Hay un Un mural Con Sí Con el sello De Pollos Hermanos Con el cartel Y el sello De Pollos Hermanos Y qué más No sé qué más Y bueno En la serie Sare muchísimas veces Porque es El negocio Que tiene Es la tapadera Para blanquear dinero Y para hacer sus negocios Cada vez que quiere Quedar con alguno De sus compinches Entre ellos Heisenberg Les llama Y dice Pollos Y ya Compreten que tienen que ir allí Pero los asientos Están igual Que en la serie Y con Heisenberg También salen muchísimas escenas También estuvieron Hank y el hijo De Walter White En plena investigación Hablando con Gus Fring También sin saber Que era El que manejaba todo Bueno Nuestras escenas favoritas De Breaking Bad Ya que estamos hablando De la serie Pues son muchas Son muchas La verdad que son muchas Es un poco difícil elegir Entre Entre tres Cuatro Escenas Míticas La tortuga Que tampoco He contado mucho más ¿Cómo se llama ese personaje? Con la cabeza No sé No sé cómo se llama No La dea está Para capturarlo En el paso En el paso Eso es Y están ahí vigilando Con unos prismáticos Y de repente Aparece una tortuga Gigante Con la cabeza Del señor Sí, sí Ahí puesta Eso también Es bastante mítico Pero eso también Es muy buena Esa es muy buena Esa escena Y otras escenas Como la escena mítica Que hemos contado Antes de la pizza En la casa De Walter White Que me parece Que esa escena Realmente salió así Que no estaba guionada Sí Walter White Va con una pizza Para su mujer Y su hijo Para hacer un poco Las paces Y tal Y Skyler Que es muy mala Como ya hemos dicho antes Le manda a escaparrar Y entonces Él sale súper enfadado La tira Y dio la casualidad De que al tirarla Se queda la pizza En el tejado Que hay escenas míticas A mí me gustó mucho Cuando empieza Pues no sé Si la cuarta temporada O la tercera Que aparecen Los primos Que también son Dos personajes Dos mellizos O dos gemelos Que también imponen bastante Y empiezan Como en un sitio Bastante recóndito De Nuevo México Y van así Arrastrándose por el suelo Y llegan a un santuario Donde hay un dibujo De Heisenberg Bueno Escena mítica De los primos También con Hank Redder En el garaje Que se empiezan A pegar tiros También Mi escena favorita Tenemos nuestras favoritas La mía particularmente Es la escena Donde Héctor Salamanca Activa una bomba Con su timbre Y explota Se muere él Y mata también A Wolfring Y me parece mítico Cuando sale la explosión Desde el pasillo Y sale Gustavo Fring Con media cara Sí, que no se le ve Porque claro Primero ves solo La cara buena Se gira así Y no tiene ojos Está absolutamente desfigurado Se coloca la corbata Y se cae Que por cierto Hay muchos vídeos En internet Que aseguran Que ese es el comienzo De Walking Dead La serie mítica Que es Walking Dead Pero bueno Hay unas conspiraciones Hay muchos detalles De Breaking Bad Que un coche Que también compra Heisenberg Que también aparece En Walking Dead Bueno Podéis verlo Porque hay así de vídeos Sí, se pueden leer Y para nosotros es Vamos, yo voy a acabar En la serie Porque es mítica Sí, sí, sí Es una escena Muy mítica Pero el cierto Es que si has visto Si has visto la serie Y te ha gustado Y eres un fan incondicional Pues yo creo Que es un recorrido Que os va a gustar bastante Y es un recorrido Un poco diferente De la ruta 66 Esperamos que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la siguiente etapa Etapa número 5 De Albuquerque Amarillo Amarillo Eso es Así que nada Nos vemos Adiós